Se está desarrollando en este momento una movilización convocada por la Intersocial y tenemos un móvil ahí. Sí, vamos para allí, estamos en vivo. Gustavo Guisulfo, ¿qué está pasando? Contanos. Sí, ¿qué tal compañeros? Estamos en la Plaza Primero de Mayo, justo enfrente del Palacio Legislativo. Como bien decían ustedes, la Intersocial, conformada por sindicatos de trabajadores así como también organizaciones sociales, se manifiestan en rechazo a la reforma de la Seguridad Social, así como también a las políticas económicas y sociales del gobierno de Luis Lacalle Pou. Particularmente estamos en este momento con quien es la Presidenta de la Federación ANCAP, Natalia Velo, justamente porque surge una novedad al respecto de los intereses de la Federación de Trabajadores de la Empresa Pública. Hoy hubo novedades con respecto al recurso que habían presentado el sindicato con respecto a la interrupción de la intención, dicen ellos, privatizadora de ANCAP en el marco de la industria cementera que tiene la empresa pública. El directorio hoy manifestó la intención de continuar con este proceso, por eso estamos con Natalia Velo, a quien le damos las buenas noches, justamente para abordar esta temática. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué habilita justamente este anuncio que hizo el directorio al respecto de su recurso? Bien, este anuncio si bien levanta la suspensión, no refiere una detención para el recurso en sí porque el recurso debe ser respondido. Nosotros allí planteamos varios medios de prueba y allí no concluyen lo que son los argumentos jurídicos, judiciales que tenemos por delante. Tenemos abierta la posibilidad de hacer algún tipo de planteo a nivel judicial a través de la Junta de Transparencia por el tema de la igualdad de los oferentes. Así como también tenemos algún planteo con respecto a la Dinamige, con lo que tiene que ver con el Código de Minería, dado que la explotación de la piedra allí está otorgada para ANCAP y en este procedimiento especial todo eso quedaría en manos del privado, cuestión que debería de pasar por los procedimientos. Bien, pero puntualmente esta decisión del directorio que no suspende la acción jurídica, ¿qué supone para la actividad cementera de ANCAP? Esto lo que promueve es la continuidad de este procedimiento especial de asociación y promueve que se siga adelante con esta etapa de negociación competitiva, de diálogo competitivo con los diferentes oferentes. El objetivo del presentamiento de este recurso de nuestra parte, más allá de implicar algún tipo de detención en el procedimiento en sí, llama a lo que es el debate público en torno a los argumentos que hemos planteado en cuanto a la constitucionalidad y todas estas cuestiones. Justamente, resumámoslo, ¿cuál es el perjuicio que entienden ustedes la privatización de este sector de la industria? Más allá de que políticamente estamos en contra de las privatizaciones, hay un tema que es fundamental, que es que hay un artículo en la Constitución, el 188, que establece que la privatización de los entes del Estado deben contar con mayorías especiales dentro del Parlamento y eso no se está cumpliendo. Por otro lado, se hace en el marco de la aplicación de una ley que fue creada para la privatización de alcoholes, no para la privatización del PORGAN, entonces no aplica a este caso. Por otro lado, también entendemos que se viola el principio de igualdad, dado que permite a empresas que ya tuvieran algún acuerdo previo con la administración en el tema del PORGAN, pudieran igualar la mejor oferta de todo este proceso y entendemos que eso debería de ser algo atendido, no solamente por la JUTEP, sino también por el Tribunal de Cuentas. Perfecto, Analia, te agradezco todos estos minutos para Canal 5. Bueno, amigos, uno de los reclamos que se está planteando acá con un tema de actualidad que les comunicábamos justamente esta resolución del directorio que continúa con el proceso de privatización que cuestiona justamente la Federación ANCAP y los pasos que nos explicaba Natalia Velo con respecto a lo que se va a hacer jurídicamente para tratar de continuar impidiendo esta decisión del Poder Ejecutivo. Nosotros no vamos a quedar acá porque hay muchos reclamos de diferentes organizaciones sociales, así como también de sindicatos vinculados al PIC-CNT. En estos momentos, como ustedes podrán ver a mis espaldas, está comenzando la ceremonia central. Habrá una etapa de oratoria, así que quedaremos disponibles para ustedes, para un nuevo contacto cuando ustedes dispongan.